A propósito de esta discusión que hay en la familia de Pablo Escobar, entre un hermano y una hermana sobre un nuevo hijo de Pablo Escobar, hemos querido seguir hablando con la familia de Pablo Escobar. Nos atiende su otra hermana, Luz María Escobar. Doña Luz María, buenos días. Buenos días, Julio. Feliz día para todos sus oyentes. Muchas gracias, doña Luz María. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, pues me imagino que ya está informada del motivo de esta llamada. Claro que sí. ¿Qué sabe usted de este sobrino suyo? A ver, de este sobrino, pues, te cuento, Julio, lo siguiente. Recién muerto Pablo, yo me encontraba en el Hotel Tequendama con mi cuñada Victoria. Y la fiscalía recibió una carta donde alguien decía que Pablo tenía un hijo. Inclusive hasta ofrecía, por medio de esa carta, que se le podía colaborar a los hijos de Pablo con una visa para Estados Unidos. Entonces, cuando, en el año 2006, la mamá de Victoria se muere, o sea, me refiero a la esposa de Pablo. Y ella tiene oportunidad acá, en la ciudad de Medellín, de estar con mi mamá, antes de morir mi mamá. Y ella le comentó que tenía que verificar los hijos de Pablo en su sitio. Yo he sido la persona que toda la vida he estado ahí al pie del cementerio. Y mi mamá me pidió el favor de que cuando se preparara el cementerio para el nuevo aniversario, pues, se verificara que Pablo estuviera ahí. Sí, pero muere mi mamá primero y se da la oportunidad. Victoria está acá en el país. Yo consigo la manera de que se haga eso antes del entierro de mi mamá. Y una de las inquietudes de Victoria era, precisamente, sacar una muestra para verificar que si existiera un hijo, porque tengo entendido que en la Argentina se le estaba pidiendo eso. No pudimos encontrar orden de medicina legal, porque las cosas, pues, cuando se dan así tan rápido, pues, no hay, digamos, un juez que pudiera haber dado la orden. Y se llega a la conclusión de que se, o sea, se nos aconseja que se saque algo para tener una, posiblemente para hacer una prueba más tarde. Y, efectivamente, pues, tengo entendido que Nicolás, que se ve en el video, se saca un diente. Tengo entendido que este chico viene al país ahora a principios de año, se entrevista con Roberto. No sé si fue por medio de... Tengo entendido que fue por medio de Nicolás y de Roberto que le están haciendo la prueba de ADN. Lo he sabido por la calle, porque Roberto en esto ha sido muy hermético y no ha querido contar nada. Inclusive, yo antier, hablé personalmente con él y le pregunté que sí, que qué sabía de eso. Y me dijo, no averigüe chismes. Yo lo que sí le pido es a este chico que, por favor, esa prueba sea ante un juez. Y que el día que ese juez diga que él es hijo de Pablo, es bienvenido a la familia. ¿Aló? Sí, doña Luz María, es que encontramos una página de internet que también nos confunde más. Se llama wannabe.com. Wannabe es una expresión de los muchachos en Estados Unidos cuando una persona quiere ser alguien, pero no lo es. El origen es want to be y se popularizó como un wannabe. O sea, este chico lo dicen José Rodríguez o Ramírez. No sé, pero lo metieron como un wannabe, un alguien que quiere ser alguien. María, ¿qué dice esa página sobre esta historia? Además, porque no es nueva. No, es una nota del 11 de noviembre del 2008, en donde en esta página hablan de una nota que ellos habían hecho antes sobre Pablo Escobar Jr., en donde decían que era un rapero y que era el hijo del capo colombiano. Pues, de lo que les estoy hablando en noviembre, es una rectificación en donde los periodistas, entre comillas, de esta página se comunican con un señor Roberto, de la familia, que dice que él habló con su cuñada, con María, y que él no cree que este sea un hijo de Pablo Escobar y que la historia es simplemente absurda. Una telenovela. Esto es de noviembre del 2008. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver la página, la YouTube, y este chico me dicen que es José Rodríguez, que es de New Jersey, que vive en New Jersey, pero que es de Costa Rica. ¿Será eso, verdad? De hecho, hablan sobre él como un personaje de Costa Rica, de Pablo Escobar Jr., como una persona que nació en Costa Rica. Bueno, yo tengo una historia para contar. Después de la fuga de Pablo de la catedral, cuando nace la organización Los Pepes, yo recibo una carta de Pablo, donde me dice que por favor que salve a mis hijos, que salve a mi esposo, y que si me puedo llevar a mi papá y a mi mamá, que por favor lo haga. Que le haría un bien a mi marido y a mis hijos, y que se lo haría a él también. Que para que alguien inocente no pagara las consecuencias de la guerra que él estaba sosteniendo en ese momento. Yo, o sea, precisamente escogimos el lugar de Costa Rica para viajar allá. Y yo tuve información, y tuve comunicación escrita con Pablo, pues más o menos alrededor de unos 15 o 20 días, donde estábamos organizando mi salida, pero en ningún momento él me dijo, tienes a alguien en Costa Rica que te pueda ayudar. No, él me dijo, vas a ir y te vas a hacer tu vida, y te vas a olvidar, y aquí tienes familia. O sea, eso fue para mí muy doloroso. Y yo enterarme, luego de que a nosotros nos deportan de Costa Rica, en las condiciones en que nos deportan, cuando tenemos agresiones físicas y todo, yo me doy cuenta, inclusive sale por la prensa local, la prensa nuestra, que alguien había puesto una demanda a favor de nosotros en Costa Rica, y que esa demanda había sido ganada. Yo todavía me pregunto, ¿quién la puso uno que lo diga el otro? Que lo haga como se deben hacer las cosas. Y que en el momento que él se, pues que se compruebe que es de la familia, pues bienvenido. Porque mírame, te cuento, aquí muchos, muchos casos están resultando todos los días de que hay hijos de Pablo. Por ejemplo, el día, el sábado, día de la madre muerta. Entre otras, hay un caso, que se va a conocer muy pronto, en un libro, de una mujer, de la que quedó totalmente enamorada. La hizo abortar, y después la mandó a matar porque se casó con un odontólogo, y lo bautizó Pablo. Lo cuenta un libro que va a salir. ¿Usted sabe la historia? Yo sé la historia, pero a esa historia pongámosle el signo de interrogación. A ver, ¿cómo es esa historia? No, esa historia hay que averiguar bien cómo son las cosas. Yo sé que Pablo no la mandó a matar. Yo me remito a las informaciones oficiales que responsabilizan a su hermano. Pero es que las informaciones oficiales también pueden estar equivocadas. Pueden tener muchas verdades, pero también pueden haber muchas mentiras. Pero si están las confesiones de todos sus secuaces. Pero, bueno, a eso también hay que ponerle un signo de interrogación. ¿El signo de interrogación, doña Luz María? Yo entiendo que es su hermano, pero... ¿Cuánto no tuvieron que confesar cosas que no habían hecho? ¿Pero usted nos va ahora a tratar de vender la idea de que Pablo Escobar fue un angelito? No, señor. Yo se lo digo. Yo reconozco todos los errores que conoció Pablo. Pero Pablo no hizo todo lo que dicen que hizo. O sea, Pablo Escobar no mandó a matar candidatos presidenciales, no mandó a matar policías, no voló un avión de avianca, no nos puso bombas en los centros comerciales de Bogotá. Voy a contarle algo. Cuando mataron al doctor Galán, Pablo me patrocinó la cirugía de los ojos de mi esposo Leonardo. Y me acompañó mi mamá, me acompañó su amiga, y yo me llevé mis hijos. Si Pablo tuviera conocimiento de que eso iba a pasar en ese momento, hubiera... inmediatamente me hubiera dicho, todavía no te puedo decir para Bogotá. ¿Él iba a exponer a la familia? No. No. Ese signo de interrogación me lo tengo yo para mí. Yo se lo respeto, pero yo me remito es a lo que nos contaron las autoridades. Ah, bueno, las autoridades cuentan eso. Mire este señor de Barranquilla que murió, el que estuvieron presos. ¿Él estuvo implicado o no estuvo implicado? Dicen que no. Sí, dicen que no. Y se pagó... Ah, no, no, no. Hay una cantidad de gente inocente en la cárcel, doña Luz María. No, yo sé que sí, yo sé que sí. Y además que nadie me ha dolido esta historia y ojalá yo pudiera devolverme atrás. Y yo creo que con la experiencia y el dolor que yo he tenido, yo creo que yo me le hubiera cerrado a los pantalones a mi hermano. Y yo creo que lo hubiera amarrado y no le hubiera dejado hacer sus cosas malas. Yo creo que yo hubiera sido capaz de hacer eso. Es más, nosotros como familia buscamos a Pablo una vez y le dijimos que nos íbamos y hablábamos con las personas de Cali, que íbamos a arreglar la guerra, que no más, que no más. Pero Pablo a veces tenía unos argumentos y unas cosas que lo dejaban a uno boquiabierto. Me dice, les acabo, acabamos de hacer la paz. No se meten ustedes en mi territorio y yo no me meto en el mío. Y ese día las noticias eran que iban a mandar a secuestrar a Juan Pablo. Entonces dice, entonces yo no les puedo poner una amistad cuando ellos me están haciendo por detrás la guerra. Ya ellos saben, ni ustedes se meten en mi territorio ni yo en el mío. Doña Luz María, ¿usted también está escribiendo un libro? Tengo muchas notas y he querido sacar muchas cosas, pero yo quiero dedicarme más que todo de esta historia. Y tan triste y tan dolorosa para la familia y para todos los colombianos, que quede una enseñanza, que sacar algo de pedagogía de todo esto. Yo quiero trabajar como en esa parte, en una pedagogía. Doña Luz María, ¿cuál es la historia? La historia de Pablo, la consigna mía con mi esposo fue que la historia de Pablo no se podía repetir en mis hijos. Sí. Doña Luz María, ¿cuál es la historia del odontólogo? La historia del odontólogo no la conozco. No la conozco. Doña Luz María, muchas gracias y quiero que me confirme si entendí bien el mensaje de su entrevista. Es que usted no piensa que ese Juan Pablo, ese Pablo Escobar que habló esta mañana aquí, esté loco. Tampoco está de acuerdo, tampoco tiene confirmado, como lo tiene su hermano Roberto, que sea hijo de Pablo Escobar. Pero a diferencia de su hermana, usted no descarta que pueda ser hijo de Pablo Escobar, para lo cual pide que se haga una prueba. Claro que sí. Así es. Estamos totalmente de acuerdo. Doña Luz María, muchas gracias por atendernos. Un saludo muy especial. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.